¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Me lleva toda la cámara! ¡Qué holo! ¡Icara! Mimi. Mimi Mimi. Vacirona Mimi. Que me está vacilando ahora. ¡Hueca! ¡Uy! ¡Esta pequeñaja! ¡Esta pequeñaja! ¡Eso es cómo te cuidas! ¡Y cómo te cuidas mami! ¡Vaya besitos que te dan! ¡Midioso! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes otro plato aquí atrás, pipiolo? ¡Toma! ¡Lo quita! ¿Dónde se ha metido esta? ¡Ah! ¡Mimi, ven! Bueno, no quiere Mimi venir. Encontramos ahí el sol. Mira, pipiolo como se cuida el mozo. Así está de cachas. Que pipiolo está de cachas. Sí, aportín Vamos a tener cuidado, ¿bien? ¡Eh, pipiolo! Madre mía, cómo llena el buche Bueno, pues pipiolo ya desayunó Y los enanos Los enanos ahí están, andando de molino Tichi, dale caña Sí, sí, tú marca el terreno Marca el terreno que tienes arriba al uni Es que está aquí luna Y por eso marca para el terreno Ya os he dicho que cuando se afila en el pico No es para afilar el pico Sino por marcar el terreno Igual que los gatos, los perros y otros animales se rozan en árboles, plantas, muebles de casa Y demás, pues lo hacen por marcar el terreno Pues lo mismo que está haciendo aquí la moza Y como está luna arriba Aunque también se vale para desgastar el pico Es que siempre Hay que mirar también por otro lado Te ayuda a desgastar el pico Aparte de marcar el terreno Sol Pitucha Madre mía Y Mimi que se ha comprado en el parquecillo A ver Es que a Mimi Giramos Y apuntamos Ahí tenemos a Mimi y a Pipiolo Y Cotina Mimi loca Mimi loca Mimi loca Mimi 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 A ver Que guapa se pone Mimi Que guapa se pone Mimi Como se queda Acaba de invadir Hola Pepita Mira Vergonzosa Está saliendo No te gusta salir El bonzo Silla Y Yol No le gusta salir a Sol cuando está en el hombro A veces se esconde detrás de mi cabeza Mía Que guapa se está poniendo Madre mía Como Looney Que también se está poniendo guapa a la ventana Todavía sigue ahí Ponesa guapa Mi estiza abajo vacilando Bueno gente Vamos a dejarla aquí Con Ica poniéndose guapa Mi mina Así que nada Así que nada Lo dicho gente Cuidaros Pasarlo Muy bien Un abrazo Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Y gracias por estar ahí Y de los vídeos Ya sabéis Si queréis suscribiros Un abrazo Chao Chau 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 Chau